Grupo Cero, Televisión Bueno, vamos a comenzar No exactamente ahora, dentro de la tina Por favor No tiene micrófono No, pero no hace falta No hace falta A ver Bienvenidos Elena Truquillo, Condesa de Málaga Bienvenidos Y bienvenidas al Teatro Para el Arte del Actor Que nos acoge a los artistas De flamenco, tango Y poesía Un amor imposible que se hace realidad Aquí, ante ustedes Y con ustedes Con nosotros, a la guitarra flamenca Antonio Amaya Al cante poético Y autor de las letras Que vamos a disfrutar Y a disfrutar de todo esto El poeta del tango Miguel Oscar Menaza Era un amor Que nadie alcanzaría Amor del exiliado Por la ciudad Que no se va a matar Con nosotros Con nosotros La cosa de la corona Benicinia Bandomino El Ángel Citano ¡Bien! Muchas gracias Bueno Hoy pinté un cuadro Lindísimo Que se llamaba La Alegría en España, ¿no? Sí Bueno, por alegría ¡Alegría! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Carné! Que estuvo toda la semana estudiando ¡Carné! ¿Se fue? ¡Uy! ¡Que la vergüenza te corroba! Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña lloró tanto Que inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a una plaza de un poblado diferente De golpe la niña dijo De golpe la niña dijo Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita ¡Carné! ¡Carné! Y apareció Con un vestido de sus manos Que a mi niña regaló ¡Carné! 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 Un ángel apareció con un vestido en sus manos y a mi niña regaló. Milagro dijo la niña, mi milagro dijo yo, y el ángel se fue contento y al irse nos salió. ¡Bravo! 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 Ya no se fue, ¿no? Yo se aquí. Yo fui a otro mundo. Al mundo de los sueños. A ver, estuvo estudiando todas las semanas para el día de hoy, espero que quede a la altura del espectáculo. Ustedes saben que la vida de los niños no es fácil, ¿no? La vida de los niños. Un día está Pepito en su casa y le llega el padre. Hijo, tenemos que hablar de un tema muy importante. Ah, sí, papá. ¿De qué? De sexo. Bueno, dime, ¿qué quieres saber? Otro día está Juanito, Juanito, Juanito está en el colegio y le llega el profesor. A ver, Juanito, ¿cuál ha sido tu obra buena del día? Y dice, he evitado que una niña haya sido violada. Ah, ¿y cómo la hiciste? Pues nada, la hablé, la convencí y se dejó. Otro día está Ricardito durmiendo y se despierta a mitad de la noche porque tiene sed. Se va a la cocina y ve en la puerta de los padres entreabierta, los padres ahí trabajando. Y entonces los ve y se va a la cocina pensando, ¡jo! Y mi madre me manda al psicólogo porque me chupo el pulgar. Pero también tenemos que tener en cuenta... Un chupro, no sé, ¿no? Total. Que la vida de los adultos, y los adultos muy adultos, tampoco es fácil, le han ido. Mismamente, en la residencia de ancianos, el viejo de 95 años, todas las noches después de la cena, se va ahí a un rincón del jardín y se tira un ratito. Entonces, hay una viejita de 85, un poco más joven, que lo ve y tal, y un día decide ir a buscarle. Y entonces le encuentra ahí recluido en un rincón del jardín y tal, y le dice, pero ¿qué haces aquí? Y dice, no, es que me siento solo, me siento muy solo. Y yo qué sé, y se dedican a ir a charlar un poquito y tal, y entonces ya el viejo dice, bueno, ¿sabes lo que he hecho realmente de menos? Lo que realmente he hecho de menos es el sexo. El sexo. Y dice, no, pero no es eso, es que simplemente con que me la sostengan un poquito, yo estaría conforme. Bueno, yo puedo contribuir a eso, yo puedo contribuir. Entonces, todas las noches después de la cena, quedan ahí y tal, durante un par de meses y tal, y a los dos meses ella llega y no aparece el viejito. Y ella preocupada, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá caído a la piscina? ¿Dónde estará? Y le busca, le busca, le busca, y de repente le ve ahí en otro rincón del jardín, con una de ochenta, que se pinta, que no vea, que es ahí la envidia de las chicas del asilo y no sé qué. Y le increpa, ¿Pero qué haces aquí? ¡Traidor! ¡Traidor! ¿Qué tiene esta que no tenga yo? Y dice el otro, ¡Parkinson! 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 ¡Traidor! 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 Muchas gracias. Bueno, ahora que viene, dedicada a la amable gente que me viene a ver hoy. Venga, mía, mía, mía o no. Es jugador de mar, ¿no? Es jugador de mar, ¿no? No. Es jugador de mar. Vamos, 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 vamos. ¡Aplausos! ¡Gracias! He jugado de más, quiero confesarme delante de la gente en mi fábrica también. He jugado de todo y todo lo perdí, le prometí a mi mujer, se refiere hasta la muerte. Una noche, bien recuerdo, jugando en el casino, llegó la suerte, me dijo, si pudiera desligarte, también fue un promeso y amarme con locura, los suertes que daré. Ahora, si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, los suertes que daré. Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. La suerte, rechazada por mi visión morale, besó mi frente y dijo, serás un perdedor. Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, la suerte rechazada por mi visión morale, besó mi frente y dijo, serás un perdedor. Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, los suertes que daré. Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, los suertes que daré. Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, los suertes que daré. ¡Bravo! 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 Prequiero una compona de dos cientos. Una canción de lo más suavecita, para que descanse Virginia. ¡Bravo! ¡Venga, mi línea! ¡Que me llama! ¡Venga, mi línea! ¡Que va! ¡Venga, mi línea! ¡Que va! a bailar sobre la tierra donde descansan los muertos por ahora que tengan su fiesta. Mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos sin miedo mi bella niña que te acompaña a mi canto. Entre cien a los ojos y salta sobre la tierra. Que le está coñando con fuerza, que le está coñando con fuerza, que le está coñando con fuerza para librar la flamera. No tenga miedo mi bella niña, estamos en una fiesta. En el danzar de los muertos, la muerte siempre se frena y la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mueve le canta su cuerpo. Por el amor, por el amor, mi niña, su cuerpo es lento, todo su cuerpo es lento, temblando, 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 temblando. ¡Bravo! 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 Ay, cuánto he sufrido. Carmen, ¿se puede? No. No, porque me dieron cuatro, porque los sartistas tenemos número de solteros. ¿Pero por qué cuatro? Porque tú vales por dos. ¡Olé! ¡Olé! Bueno. ¿Saben que esta mañana ha habido maratón, no? Sí. Entonces el metro estaba así. Así estaba el metro. Entonces esto como sardinas aquí apretado, no sé qué. Y una chica que nota aquí algo, no sé qué, y se vuelve y dice, oiga, ¿tiene usted algo en el bolsillo que me está aquí clavando? Aquí clavando un poco. Y el otro, ah, perdón, es que hoy me han pagado, es la paga del mes. Y dice, pues debe tener un trabajo cojonudo porque en una estación se le ha aumentado tres veces. ¡Qué chico! ¡Qué chico! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Un poco de pan Soy del tango La noche Encerrada entre rejas El parol de la espina Ya no quiere Alumbrar Ya no quiere Alumbrar Ya no quiere Alumbrar ¡Bravo! 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 ¡Ay, ay, ay, cuánto es un día! Bueno A ver si las chicas aprenden con este baile Cómo ponerse el panuelo en la espalda Mientras el penuel va Mientras el penuel va Escribiría algún poema Para que nadie pueda dudar He venido a trabajar Un poema, un poema, un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podrás dudar Que mi deseo te ama Quiero de ver con el camino, un poema, un poema, un poema, un poema, un poema, un poema, un poema... Tú sin razón, y tú me dirás, mi amor He llegado un poco tarde, para dejarte escribir Hermoso verso de amor, que mi bailar necesita Un poema melodioso, que te arranque alguna lágrima Así no podré dudar, que tu deseo me ama Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio Y darle una caricia al tal, subiendo por tu cintura Luego de salir su lar, tu cuero, tu sin razón Y tú me dirás, mi amor He llegado un poco tarde, para dejarte escribir Hermoso verso de amor, que mi bailar necesita En mi bailar necesita ¡Bravo! 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 Vamos a dormir la fiesta ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a dormir la fiesta ¡Vamos! Vamos a dormir la fiesta, que esta noche bailará, desde que salga la luna, hasta la erva, y algo más. Yo no quiero descansar, quiero ensalzar este paso, que cuando me sale bien, el mundo entero me ama, y tú también. Porque, vamos mujer, no me digas que descansar te hace mal, y el paso del cual tú hablas, nunca te ha salido mal. Nunca me ha salido mal, pero descansar no quiero, cuando me toca bailar, soy, 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 soy. Sin hueco, y en la fiesta, mi querido, suelo comentar la mamarra, el progreso que esta noche bailaremos atrás. ¡Vamos! Me perseguían todos los padres, y todos los hermanos varones de las niñas del barrio. Otra que vamos a robar. Me perseguían, de verdad. Tuve que aprender a manejar el cuchillo en el tenedor, ¿no? ¿Y averiguó algo? ¿Puedo contar un chiste? Yo te lo conté cuatro veces. Yo me voy a averiguar. ¿Sí? Puede ser, ¿eh? No, estaba una mujer en la sala de parto, por pareja, ¿no? Y el médico le dice, ¿Quiere que el padre de la criatura presencie el parto? Y aquí, no, 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 se lleva muy mal con mi marido. ¿Por qué? No, 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 no. ¡Jajajaja! 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 Después estaba un hombre esperando en la sala de parto, en la antesala, ¿no? En el hall de la sala de parto. sale el médico contento y dice amigo ha tenido quintillizos y él dice tengo un cañón si pero lávelo porque le salió todo negrito son chistes sobre la infidelidad ustedes se ríen pero las estadísticas no mienten el 30% de los niños nacidos en el mundo son de otro padre del padre que se cree en el aso el 30% y a veces hay familia que no da tienen 3, 4 hijos dentro del cuarto es como si lo encontraran en la calle ¿a nadie le pasó? ¿a nadie le pasó? son todos hijos verdaderos que genial es la primera vez en mi vida que me pasa bueno ya estamos terminando señores es claro con el que soy un anciano y luego un día una mamá me dijo otra vez y yo te lo acabo ¿me quiere llevar a la uvi? bueno me divorciaré por fin a ver a ver cremos primero quiero decir que esta canción tiene 15 años que esta canción fue la que me obligó a dedicarme al cine y nos lo dice con poco entusiasmo ¿no? 4 largometraje y 25 cortos y 2 o 3 videoartes y otro día estoy mirando uno muy bueno un día vamos a hacer una reunión para eso para verlo al cumplir 63 me divorciaré por fin de mi padre de mi madre y la batalla de Argel me divorciaré me divorciaré a los 63 del amor bourgué de que realidad arde y nadie se sorprenda que a los 63 comience una carrera la vecina y parmé y nadie se sorprenda que a los 63 comience una carrera la vecina y la vecina la vecina y el taller a Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda a Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda y de alguna señora he de tomar el gusto con la fresa helada y el chocolate puro amar y me da miedo me va a errar en el cuerpo pero iré acompañada de la bella Sofía de la teta de Anista del agua de Marge amar y me da miedo que va a errar en el cuerpo pero iré acompañada de la bella Sofía de la teta de Anista del agua de Marge nadie se sorprenda que a los 63 comience una carrera la vecina y tal vez nadie se sorprenda que a los 63 comience una carrera la vecina y tal vez a Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda a Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda a Carlitos el mudo tengo tres pornográficos divorcio de los 70 años táctica defensiva consejo del médico consejo del médico consejo del médico estamos terminando a Carlitos el mudo me lo pondré en la boca se refiere a dos Carlitos a Carlitos y a Champlin que era mudo y a Carlos Gardel que lo llamaban el mudo pero cuando digo a Carlitos el mudo me lo pondré en la boca estoy hablando de esos dos Carlitos yo estoy en la cama esperando que la venga para poder amor antes de que salga el sol y ella tirada en el patio a tregrado bajo cero tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera se cogió una pulmonía se cogió una pulmonía con cuarenta y dos de fiebre con tos con mucha tos y un profundo dolor en la espalda y en el vientre al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóneme señora usted no tiene nada hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y usted así mejor tratada irá tomando confianza primero abra sus piernas estire su corazón y con la mano derecha tome el miembro del varón no lo apriete para nada ni desprecie su tamaño tómero como al pasar casi casi no ha curado al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóneme señora usted no tiene nada ¡Bravo! 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 Acá tengo un poema que escribí hace muchos, muchos años en la parte final rara, ¿no? que últimamente en televisión vi como 6, 7 programas en los últimos meses sobre la inmortalidad hay científicos que están trabajando para alargar la vida del hombre, ¿no? muchos algunos directamente están conectados con extraterrestres pero hay otros que están en el laboratorio entonces lo más interesante es que hablan de la muerte de la muerte yo tengo un poema escrito hace 20 años que dice le digo que no importa en su presencia la musarina la muerte deja de brillar tiemblan los cementerios se abren los corazones profundos de la tierra la vida nace por doquier y el frenesí de color vértigo, duda danza de la alegría sin escrúpulos alegría en plena libertad muerte de la muerte ¡vamos, vamos, vamos! ahora los científicos están estudiando ese proceso ¿no? lo que pasa es que yo creo que a base de pastillas ¿no? y no es a base de pastillas no es lo que hago lo que me permite vivir muchos años sino el interés que pongo en lo que hago la pasión que pongo en lo que hago eso explica por qué hay hombres viejos con mujeres jóvenes cuando uno va a ir por la calle y dice viejos ¿cómo hacen para aguantar? que no es así que es la chica la que lo tienen que aguantar porque el tipo para llegar a viejos tiene que tener un interés que la chica siendo joven ¿para qué va a tener el interés? perdón hay alguien de 70 años en la sala bueno, no me lo digan guardemos un respeto divorcio a los 70 años baila vamos, porque si no baila la supe no baila hoy te canto amada mía para poderte decir que el amor que usted tenía que ha jugado con Aurora que es una buena señora y sabe cocinar bien no sé qué si podré quererla como te he querido a ti pero cuando desayuno tengo mis huevos ahí sobre la mesa esperando mis huevos fritos están y son cinco y medio como en ninguna vanidad no sé no sé no sé si podré quererla como te he querido a ti pero al volver del trabajo ella se pone a bailar ella se pone a bailar y deja caer su falda y me muestra la granita y muevo el culo con brazo pa' festejar mi llegada yo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo como una moto y cuando estoy acostado tapadito hasta los ojos ella recita en voz alta los poemas de mi lloro cuando estoy acostado tapadito hasta los ojos ella recita en voz alta los poemas de mi lloro me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada en la luna y yo soy el rey cantor me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada en la luna y yo soy el rey cantor y sueño pero mi amada en la luna y yo y sueño y sueño y sueño Cuando te pesa, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que el viento Todo el mundo tiene su papeleta Vos tenés el 33 Vos tenés el 34 Yo tengo el 35 y el 36 La papeleta Todo el mundo tiene papeleta, ¿no? Sí ¿Papeleta? A ver La manita inocente Esta, esta manita inocente Una 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 Uy, te has roto, ¿eh? Todos están rotos ¿Ah, sí? Todos estamos rotos Uy, cerca de mí estoy, ¿eh? Cerca de mí Uy, uy, uy Esto A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver 31 Uy 31 Y... ¡A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ahora, a ver A ver, a ver ¡Vamos! ¡Muy bien! A ver... ¡Malita Inocente! ¡Eh, eh! ¡Malita Inocente! Vamos a rifar otro dibujo. Eso. Espera. Este otro dibujo. ¡Uy, uy, uy! Es mío este. ¡Uy, uy, uy! Es el número mío. ¡Uy, qué desgracia! ¡Uy, uy, uy! ¡Que no, que no! ¿De quién será? A ver... ¿Ustedes saben qué? El número cuarenta y siete es... el muerto. El cuarenta y ocho es el muerto que habla. Y el... que viene después se llama la carne. Que es el cuarenta y nueve. ¡Vamos! ¡Cuarenta y nueve! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito. A ver... Vale... Vale... Falta un cuadro... Falta un cuadro y el más inocente Pablo es para acá. Bueno, ¿cuándo lo hice? A ver, mostrámelo. A ver, a ver, ¿quién es afortunado o afortunado? El pecho. ¿Se ve qué bonito? El pecho, ¿no? No, al revés. El 43. ¿El 43? Sí. Bien. Bien, bravo. Bravo. Muy bien. A ver, ¿qué suena? El licor, ¿cuándo? Muy bien. 43. Vale, bien, perfecto. Un poquito. A ver, perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecerles infinitamente el entusiasmo. Gracias. Volveremos a estar aquí. Gracias. 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 Gracias.